hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo tutorial me da muchísimo gusto que estés de nueva cuenta aquí visualizando mis vídeos te doy la más cordial bienvenida y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo ganar dinerito con acortadores de internet como adfly yo ya llevo un tiempo trabajando con adfly y bueno pues éste te permite acortar links para que bueno cuando el usuario le dé clic en cierta manera lo mande a una página con publicidad y no sé si te has dado cuenta por ejemplo que te dice saltar publicidad y bueno cuando el usuario vea lo que es la publicidad le debe saltar en automático pues ese será un puntito para ti y bueno te tienes que ingresar a la página de adf.ly que es al fly y bueno te puedes registrar tanto con facebook tanto registrar con tu correo electrónico y bueno pues acá seleccionas el idioma que sea conveniente de tu país yo en este caso bueno pues obviamente español le doy aquí en iniciar sesión por ende yo ya tengo acá mi clave junto con este usuario o ves en cierta manera te va a dar diferentes tipos de herramientas o menús en este caso bueno pues por ejemplo en home te va a decir todo todo lo que tus ganancias totales en este mes ok tus referidos también puedes tener referidos o países ganancias de pop-up también y en cierta manera acá de este otro lado bueno y bueno pues éste se me activó el el de ok google en mi celular disculpen ustedes pero es muy muy eficiente esa cosa y posiblemente ya estaremos haciendo un vídeo de eso pero bueno nos quedamos aquí en home que es donde te va a decir el mes y cuánto es lo que llevas ganado posteriormente bueno pues aquí te va a decir tus referidos que son pues las personas que pues de alguna manera tú has recomendado que utilicen pues ad fly y bueno pues aquí tú por ejemplo yo tengo aquí mi ad fly y bueno pues si quieres ser un referido mío pues te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ingreses con ganancias de comisión por darle clic a este referido posteriormente nos vamos a ir al área de herramientas las herramientas nos van a servir básicamente pues por ejemplo aquí vamos a poder ver desde analíticas desde los acortadores ok y bueno aquí esto posteriormente lo vamos a ver con más detalle en un tutorial más avanzado y bueno por ejemplo aquí en retirar tus ganancias bueno pues eso te va a permitir que ad fly esté pagándote aquí por ejemplo yo tengo el procesador de pago de paypal aquí tienes que poner tú e insertar tu correo electrónico que está pues en cierta manera pues vinculado a tu a tu perdón es que me sacó de onda lo de google se activó automáticamente y me sacó de onda pero bueno seguimos aquí en el tutorial y el procesador de pago es paypal y aquí está mi mi cuenta y bueno pues ahí me está diciendo cuántos días para el próximo pago etcétera y acá posteriormente me va a decir requerimientos de pagos diarios o sea que tienes que tener un mínimo de 5 dólares diarios para que te pague diario ok y bueno pues ahora te voy a enseñar cómo acortar un link supongamos que por ejemplo vamos a ir aquí a mi página de youtube y bueno pues aquí acabo de subir este vídeo entonces voy a darle aquí clic a mi link le voy a dar clic derecho le voy a dar copiar me voy a ir a apply posteriormente le voy a dar clic aquí en acortar y le voy a dar en pegar en automático bueno pues se va a copiar mi link le voy a dar en acortar y bueno como ves se va a crear un link diferente lo que va a suceder es que pues este link le vamos a dar aquí en copiar y posteriormente por ejemplo acá supongamos tú puedes pegarlo en donde tú quieras de hecho lo puedes pegar aquí en la descripción de tu vídeo y así para que para que cuando las personas le den clic por ejemplo le voy a agregar aquí un comentario ahí y lo voy a dar aquí en comentar y en un momentito más pues mira aquí cuando el suscriptor o la persona le dé clic en automático pues se va a mostrar lo que viene siendo pues la página de publicidad y bueno pues posteriormente le tienes que dar saltar saltar publicidad y bueno pues en automático ya estarás ganando unos pequeños centavos de dólar ok entonces bueno ok aquí dice por cada 10 mil visitantes pues estarás ganando lo que viene siendo 5 dólares entonces bueno pues esta es una forma fácil de ganar de manera indirecta lo que viene siendo dinerito y bueno amigos pues espero que les haya gustado este vídeo tutorial mi nombre es alejandra m y bueno pues suscríbete a mi canal y gana dinero con internet y todas estas herramientas que se nos dan a manos llenas y bueno pues nos vemos en otro vídeo más chao chao y